hola bienvenidos a mi canal hoy te enseñaré cómo hacer muffins de calabaza para esta receta necesitaremos harina todo uso azúcar marrón aceite también puedes utilizar mantequilla derretida polvo de hornear puré de calabaza huevos vainilla y especias canela jengibre clavos y nuez moscada si quieres omitir o solo utilizar una puedes hacerlo primero agregamos el aceite en un bol luego el azúcar y la vainilla y batimos hasta integrar agregamos los huevos y batimos recuerda que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente agregamos el puré de calabaza y mezclamos ahora es momento de incorporar los ingredientes secos la harina el polvo de hornear y las especias pasándolos por un colador para evitar grumos en la mezcla y batimos hasta integrar ya podemos verter la mezcla en el molde con esta receta salen 12 muffins llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 14 minutos o hasta que al introducir un palito este salga limpio y al sacar del horno lo dejamos descansar unos 5 minutos antes de desmoldar y ya tenemos listos nuestros muffins ideales para el desayuno o para comerlos a la hora del té espero te haya gustado esta receta nos vemos la próxima semana con otro vídeo chao y y y y y y y